Hola, buenas gente de YouTube ¿Cómo están? Yo soy Oltim y me he estado aquí un novio para este canal Y bueno, vamos a continuar con las jugadorias de My Hero Academia Pero esta ya es la última Voy grabando con el anterior Bueno, aprovechadlo ya que tengo tiempo para grabar Así que igual Así que vamos a reaccionar esta vez a la última parte Creo que ya es parte... Creo que ya es parte 9, ¿no? Ya, no sé De este, ¿no? Bueno, eso va al final De la temporada 4 Lo que va, creo que ya está La temporada 5, ya... Bueno, para esta palabra es de la temporada 4 del final Y bueno, vamos a reaccionar Este a la última parte, a ver qué contiene Y bueno, si me esperamos, lo vamos a reaccionar Ahora, y bueno, dejaré los videos de AIFOX abajo en la descripción Y bueno, vamos a verlo ya A ver qué nos competió ya Veamos ¿Cuántas visitas tiene mi fandom que subí en la mañana? Seguramente miles ¿Qué? ¿Solo 10 visitas y 5 dislikes? ¿Cómo puede ser eso posible? Si hasta puse doblaje latina oficial y una miniatura Con una chica pechugona para hacer clickbait ¿Qué? ¿Otro dislike? Demasiado mucho cara de este pedazo Malditos haters, envidian mi talento Ya estoy harto No, 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 otra vez, no Ven, lleva la que me trajo Te odio, maldito tubo Me pasó, vaya vez Oh, hola ¿Quién es esta chica? Soy bravita Y quiero ser su ayudante villana Gracias señor de las lulas ¿Cuántas lulas? Más de 9000 Justo lo que necesitaba Ok, sí ¿Qué onda Eri? ¿Cómo estás? ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo te has sentido? Pues yo mejor, solo tengo la mano chueca, una pata rejada y mi cuerrito de la cabeza quebrada pero todo al 100 Ah, nada, grave entonces un paracetamol y ya ¿Qué, qué? Tranquila, yo tengo la solución para que se te quite la depresión No, no, gracias, prefiero estar así, alifadita de ustedes No digas eso, mejor ven con nosotros al festival de la escuela, te prometo que habrá dulces, chocolates, mazapanes como en las generaciones de ahora y sobre todo quesos panela que te harán sentir Uuuuuh, de maravilla Será divertido Y después te llevaré a vivir conmigo a mi casa ¿A tu casa? ¿Para qué? ¿Qué? No No, pelo, pelo Ok, creo que ya me dio miedo Vaya, vaya, creo que es hora de llamar a la policía Quítame llamar Weeuu, yeah, wayu, yeah, ya llegó el FBI morro, si esta cuarentena se quedaron encerrados en casa, ahora se quedarán encerrados pero en la cárcel ¡Ay, otra vez no! El último video que subimos ya por fin llegó a las mil visualizaciones ¡Excelente! ¡Excelente! ¡Ya puedo saborear los billetes! ¡Deberíamos hacer un video así bien perrón y criminal para aumentar las visitas! Perrón tal vez, pero criminal ya lo soy Recuerda que soy gentle criminal ¡Y a mí por qué me dicen la brava con Shizumare! Es porque te pones bien pinche brava, por eso ¡Vamos! ¿Y qué haremos señor? ¡Iremos a la escuela de héroes y nos infiltraremos! ¡Eso sí sería tendencia viral con visitas! Esperaremos el momento perfecto para hacerlo, solo hay que esperar Hola chicos, ando un poquito crecoso y no he dormido bien Así que voy a resumir esto En dos días será el festival escolar, me vale madre a mí la neta Pero tienen que hacer un show acá bien perrón Así que a ver, a ver, ¿quién es el jefe de grupo? ¡Aquí está su servilleta! Dije jefe de grupo, no eléctrico bruto ¡Ah, ese soy yo! ¡Wow, wow! Pidan un deseo, se acordaron por fin de ti, Lida Hace como cinco parodias que no sales Bueno, ahí se encarga el suave ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Ya se murió, ¿eh? Bueno, tenemos que pensar en algo que hacer para el festival ¿Alguna idea? A ver, ahora sí no estoy enferma Podemos hacer un show de break danza, cabien mamalón Yo les puedo enseñar, miren A ver, enséñanos Ya te dio la chiripiorca, vamos mina, déjate de pendejadas y ponte seria Estoy muy seria, my bro, así que ponte a bailar Estoy bailando, estoy bailando Yo preferiría algo más ochentero como Travolta en sábado por la noche, así me vería La favorita de mi barrio La favorita de mi barrio Talento, ¿verdad? Ah, Simón, talento sí ¿Qué pasará? ¿Eh? Lo que nunca pasó Bueno, solo nos faltaría el baterista Ah, eso es fácil, la rubia gritona sabe tocar esa cosa ¿Eh? La rubia Bakutaku Fifi Eh, buenísimo Ya sé que estoy bien bueno, no necesitas decírmelo No, yo me refería a que... Siempre me lo dice, ¿ok? Oye, oye, si vas a empezar con tus homosexualidades, no es el momento Lo que Kioca te dice es que necesitamos que nos colabores, perro Pues me vale, no los pienso ayúdame Ándale, Bakutaku, di que sí por los compas Está bien, solo porque soy el más chingón Ay, pero ¿cómo se hace rogar? ¡Haremos el mejor concierto de toda la escuela! ¡Sí! ¡Pulo, si no! ¿Eh? ¡Gentul! Ya es de noche, ¿cuánto tiempo más vamos a esperar? Paciencia, la brava, paciencia Pero tengo hambre Va, yo me quejo que hago una ola en el banco Aguántate que para eso te pago Pero si usted no me paga nada Te pago poniéndote los créditos de mis videos, con eso es suficiente Ya se parece a Lady Fox ¿Qué? Nada, nada Esta semana en Lolicons al acecho, una indefensa presa se acerca al estante para beber un poco de agua Y los depredadores de Lolicons están al acecho Es hora de hacer un ataque, sin que nadie se dé cuenta ¡Hola, Eri! ¡Hola, Mirio! ¿Por qué estás escondido detrás de los arbustos, eh? ¡Ay! ¡La cagas, mi rodilla! ¡Se atoró mi culo! ¡Alguien, ayúdeme! ¡Mi culo se atoró! ¡Mi culo se atoró! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Mi culo está muy grande! ¡Mi culo se atoró! Como está muy grande, alguien va a tener que tocarlo Y es muy grande y suave ¡Hola, mi costilla! Yo también participaré en el festival Pero en el concurso para elegir a la waifu más recolina ¡Ah, qué bien! Tienes un buen par de razones para ser... ¡Sí, mírame a mí, eh! Pero será muy difícil ganarle a ese par Créeme que no hay ningún otro par que sea tan grande como para ganar Está hablando de nosotras, idiota ¡Ah, ya decía yo! Pues, ¿de qué par pensabas que hablaba yo, mi bombilla? ¡Que me llama mi rodilla! ¡La puta que me parió! Hagamos una tregua y juntas ganemos la sabieja en el concurso y... ¡Ah, ja, ja! ¡Ya llevé a mis cielos! ¡Habrá paso a la vida más talentosa y hermosa de toda la escuela! ¡Qué fea! ¡Zorra! ¡Estoy nerviosa! ¿Qué tal si de repente mañana un viejillo canoso Y una loli chaparra, perlirroja, nos quieren sabotear el concierto? ¡Mi fana! ¡Ya está todo listo para cantarla de Pluto! ¡El que no brinque y que no salte! ¡Pluto! ¡El que no grite y echa un desmadre! ¡Pluto! ¡Amo a matón! ¡Matarile al jotolón! No mames, amor, no vamos a sacar esa Amor ¿La de puto? ¿Es en serio? ¡Debo apurarme! Hola, niño ¿Por qué no traes cubrebocas como yo? ¿Acaso quieres que te pegue el bicho y te contagie? ¿Eh? 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 ¿Es el villano de los videos en YouTube? Oh, veo que me reconociste ¿Quieres un autógrafo? ¡Espera! ¿Tú eres el micosquilla de la Academia UAC? ¡Conchilada! ¿Cuántas veces tengo que decir que me llamo mi rodilla? ¡No te me pongas picudo! ¡Recuerda que soy un influencer! ¡Modo cachan! ¡Uy! ¡Sigo un influencer que pide comida gratis a restaurantes a cambio de una buena reseña! Como robaban esto el año pasado, ¿eh? ¡Prepárate! ¡Uy, uy! ¡Ya van a empezar los madrazos! ¡Esto lo tengo que grabar! ¡Grabale bien la brava! ¡Quiero verme sensual! ¡No me importa! ¡Te quiero pegar! ¡Y mi brazo! ¡Ups! Creo que es hora del plan B ¡Corre, corre, 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 corre! ¡No te dejaré escapar! ¡Ven para acá! ¡Lo siento! ¡Tengo que infiltrarme en la Academia y hacer travesuras! ¡Travesuras! ¡Que te crees de bien! ¡Soy como una novia! ¡Pídeme perdón! ¡Wow! ¡Son como las peleas de Dragon Ball! ¡No se ve nada! ¡No más destellos! ¡Toma esto, mi sombrilla! ¡Ay! ¡El piso sabe a piso! ¡Pueblo repollo! ¡Luz Ultra! ¡Gamos a hacer chistes! ¡One Punch Man! ¡Ese ataque solo lo puede ser mi papel! ¡Ay! ¡No! ¡Ay! 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 ¡Mi espalda! ¡Ay! ¡Caída con estilo! ¡Señor! ¡Déjalo, perro! ¡Déjalo! ¡Es mi sugar daddy! ¡Lo amo con todo mi corazón! ¡Déjalo! ¡La cabeza de lechuga! ¡Que te quites, cabrón! ¡Ay! ¡Voy! ¡Ay! ¡Me hace más fuerte, la brava! ¡Yo también te amo! ¡Más que a mi Nintendo Switch y mi PlayStation! ¡Ay no! ¡Y también más que las imágenes de tus monas chinas! ¡No, no, no! ¡Espérate! ¡A eso no llegó! ¡No te pases de lanza! ¡No exageres! ¡Vaya, vaya, Taku! ¡Vaya! ¿Qué estás haciendo con esa loli? Es una lola ilegal que tiene 21 años Y aunque no lo parezca por las canas Yo tengo... Pero igual es nada ¿Sabes que en todo es legal? No fake Sí, sí, díselo al juez, rosadito canudito Y ahí va el mejor villano que ha aparecido en todo Boku no Hero Va, era el mejor A los demás que se dan ¿Por qué? Y ahí va el mejor villano que ha aparecido en todo Boku no Hero Oye, pendejo ¿Que no tienes que llegar a un concierto? ¡Ah, no más, es cierto! ¿Qué es? Cansoso de veras Soltan la luz ¡Que empieza el hardcore! No, ok Más de mí Childa Un ejemplo para los niños Te cepillas los dientes como un héroe Que eyaculas en una jabonera como un héroe El pajeo y sus putas Hermoso, que hermoso Ayuda Ayuda, ayuda Por favor Que va a ayudarme a sacar mi culo El pajeo y sus putas Yo no puedo estar dando tonte Así que vamos a dejarlo hasta acá Hablando bastante buena la parodia Demasiado chistes, demasiado memes tiene este Así que todo ok Bueno, dejaré su video original abajo en la descripción Si... en la descripción nos está señalando la verdad Si te gustó el video darle una me gusteada Puedes compartir el video Suscribirte a este canal Para más ideologaciones como este Y bueno Tener mis redes sociales Tanto como Twitter, Facebook, Instagram Ya paso más o menos tiempo ahí Que en Youtube Que bueno Que si tengo tiempo Subir los videos cuando tenga ganas Y bueno Sé que varios me están pidiendo Canar acciones a sus canales Que ya lo voy a hacer El problema es que no me dan tiempo Solo que... Bueno Ya lo voy a hacer ya Y... Ok Creo que lo estamos acá Eso es todo En el último Nos vemos Bye 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 Adentro hay un alboroto Deberíamos ayudar Carga el máximo Negirejado Don Ola Convierte su fuerza vital en energía Que dispara en olas Pero las olas por algún motivo giran Y no son veloces Pues tienes un don muy llamativo Igual que tu cara Y tu pe... Personalidad Claro Es una copia Una burda copia